El mejor José Francisco Peña Gómez El mejor José Francisco Peña Gómez Hoy me ha tocado hablar en representación de la juventud Quiero reiterar que soy el secretario general del municipio de Asua Aquí y que siempre he estado de frente apoyando la causa Apoyando al PNL auténtico Apoyando a los que no han dado nunca un solo paso a un falso Para que este partido revolucionario dominicano esté en el poder Que también respaldamos la convención para el 21 de julio En el sentido de que los estatutos del partido revolucionario dominicano Son claros y específicos Y dicen que son por cuatro años que se eligen las autoridades Y como son por cuatro años que se eligen las autoridades Por eso hay que cumplir y pedir a mi la voz ¡Queremos convención! ¡Queremos convención! ¡Aplausos! 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 Siente que está de visita aquí un hombre que cuando Asua era la vieja Asua Pues cambió de nombre y pudimos decir la Asua moderna La Asua sequite, la Asua con pasos en todos sus puentes La Asua con derecho a decir que es una Asua diferente Eso fue el compañero Hipólito Mejía Debo decirle compañeros y compañeras Que prácticamente los seguidores del emperador Vargas Han desaparecido en esta provincia de Asua Ya el compañero tiene la convicción De que ese faraón prácticamente está comprometido por el gobierno Para venderle el partido revolucionario dominicano Como en aquella época le pasó al partido reformista Que hoy es una inteligencia Y nosotros, guerreristas, sabemos eso Y no vamos a acumular con eso Es un hombre, compañeros y compañeras Que en los cuatro años de su destino, en el 2004 Le invirtió a esta provincia de Asua Más de 10.000 millones de pesos en 9 acciones Que por eso hoy estamos vivos los años Porque a diferencia de ese gran gobierno El PLD en Asua nunca ha hecho nada De lo cual en Asua nos vamos a sentirnos orgullosos De manera, compañeros y compañeras Que este hombre que fue presidente de la República Y que puede estar sentado en su casa Junto con sus nietos, con su esposa, con sus hijos Ha decidido caminar el país Al junto de este perro de moral Que representa los ideales De nuestro líder y del tiempo El siempre recordado El siempre presente Doctor José Francisco Peña Gómez Ha decidido tirarse a la calle Hombro con hombro Piedad por pie Para evitar Para evitar Que Miguel Vargas Mar Donado Y los Miguelitos Que hay en cada uno de los municipios Y la provincia del país Ponga al PLD De visada del PLD Y se siguen haciendo negocios turbios Y vendiendo candidaturas Con el fin de destruir La democracia en la República Dominicana Estamos Como ya se ha explicado En la provincia Número 17 Que hemos estado recorriendo Todo el territorio nacional Llevando El mensaje de orientación A la militancia Y a la dirigencia De nuestro partido En estos momentos cruciales Que vive Nuestra organización Estamos Probablemente Transitando Uno de los momentos Más difíciles Que ha vivido El partido revolucionario Dominicano Pero como Estamos Explicando Desde el comienzo De este acto El PRD Que tiene 74 años De historia Hoy le podemos decir Que Con esos 74 años De historia Donde el PRD Ha tenido que Superar Las distintas crisis Y episodios Que hemos tenido En todo lo largo y ancho De nuestra democracia Hoy le podemos decir Que los mejores días Del PRD Están por venir Que aquellos Aquellos Que tienen El pesimismo De creer Que el PRD No va a salir De esta crisis Aquellos Que quieren Destruir Al PRD No lo van A lograr Para decir Las memorables Palabras Sacrosanta Del padre De la patria Juan Pablo Duarte En el sentido De que Mientras no se Escamienten Los traidores Los buenos Y verdaderos Dominicados Seremos víctimas De sus Vatinaciones Y además Para decir Dios Patria Y libertad Quiero Sugerirle A la alta dirección Del partido Que no se promuevan Ahora Las candidaturas Internas Y para los cargos Nacionales Y que todos Nos concentremos Solamente Al trabajo Para salir De esta Grave crisis Que no han Metido Los traidores Los que Tienen Apartamentos En los apartamentos Del Ojo De la Operón No me imagino Esa capa De hombres Y mujeres Un tanto Más jóvenes Dentro del PRD Que por el hecho De ser jóvenes No significa Que no tengan Toda su vida En el partido Pero tampoco Me imagino Un PRD Sin el ingeniero Hipólito Mejía Para mí Hipólito Mejía En el PRD Es como decir Que se va a escribir La historia De este partido Y de este país Sin mencionar La figura De Peña Gómez Por eso Yo he acuñado La expresión Que un PRD Sin Hipólito Mejía Sin Andrés Bautista Sin Orlando Jorge Mera Sin Anil La Vázquez Y sin otro Un listado inmenso De gente Hombres y mujeres Que en los próximos meses Pudiéramos aparecer Como que ya no formaríamos Parte de esta estructura Por razones de represalia Políticas Yo digo que El PRD Sin esos compañeros Evidentemente Que es lo que llamamos Los socoeños Un zancorcho Sin sal Y sin ajo Y yo quiero que Los que están aquí De San José de Ocoa Me digan ¿A qué puede saber Un zancorcho Sin sal Y sin ajo? Estamos acá Para exigir De que el Partido Revolucionario Dominicano Convote una convención En el tiempo establecido Por su estatuto Estamos acá Para darle Nuestro fiel apoyo A todos sus compañeros Y compañeras Que han sido Atropellados Por la dirección Actual del Partido Revolucionario Dominicano Estamos acá Para reclamar El derecho Que cada uno De los perdedistas Hombres y mujeres Tenemos en este partido Para que no se instrumente Un padrón electoral Antojadizamente Como es la pretensión De algunos Porque este padrón electoral Sería utilizado En perjuicio De todos los compañeros Y compañeras Que no sean Del interés O de la simpatía De un sector determinado Con la finalidad De excluirlo En el próximo proceso Electoral Que se llevará a cabo En las convenciones Del partido Para su dirección Y para la elección De los candidatos Y candidatas En el año 2016 Así es que Exigimos De que el Partido Revolucionario Dominicano Se aboque a riado Para la unidad Y que podamos Acesar al poder El próximo año O en los próximos años El año 2016 Y que tengamos Un partido fuerte Y sólido Así es que Señor Presidente Junto a los demás Miembros Reciban de esta persona Toda la solidaridad Que ustedes se merecen Para que ese atropello Que se ha orquestado En contra de ustedes Nosotros como Perderistas Digamos no Pero en lugar De nosotros Poder decir no Es en una convención Que va a resolver Todas y todos Los problemas Que puede tener Nuestro partido Donde tengamos Nuevas autoridades Sin importar Del bando político Que sea Pero que sean Unas autoridades Que respondan Única y estrictamente A los intereses Partidarios No a los intereses Personales Nosotros queremos Que el PRD Se reencuentre Con la institucionalidad Fundamentada En el respeto A sus estatutos En el respeto A los principios En el respeto A la democracia Nosotros estamos Trabajando Estamos luchando Porque el PRD Es un instrumento Necesario Imprescindible Para la democracia En la República Dominicana Y queremos decirle Y siempre Corrijo Algunos amigos Que dicen Nosotros lo vamos A ayudar Y yo digo que no Nos estamos Ayudando todos Porque el PRD No es de un grupo El PRD No es de una parte El PRD Es de ustedes Y es de nosotros El PRD Es el patrimonio Que nos dejó El doctor Peña Gómez Y que un grupito Pretende Innovarnos Junto Con el gobierno Junto con el PLD Junto con los de Fernández Compañeras y compañeros Nosotros tenemos El compromiso De rescatar Al partido Nosotros tenemos El compromiso De devolverle La esperanza A los PLDistas Que algunos Se sienten Defraudados Porque teníamos La ilusión De que se iba a llegar Al gobierno Que teníamos El poder En las manos Y un grupito No lo sacó El poder De las manos Eso no puede pasar Así por así La traición Y lo decía Ramón Debe ser sancionada Ahora ¿Cómo Salir de este problema? Se han mandado Comunicaciones Se ha solicitado A la institución De la sociedad civil La intervención Para que haya Un diálogo Porque el diálogo De lo que establecen Los estatutos Y de que hubo Una convención Pública Que hay actas Que hay documentos Que establecen Cuando hay que hacer La convención Y cuanto Dura el peligro De las actuales autoridades En el gobierno De la intervención El PRD Aquí plasmado En este FOLVE En San José De Ocoa Los siete Comités Municipales Distritales Están aquí El noventa y ocho Por ciento De la dirigencia Del PRD Está aquí Firmando El apoyo Irrestricto A la dirigencia Encabezada Por Andrés Por Yanila Por Ando Jalimera Yane Camilo Y apoyando A usted ingeniero Hipólito Mejía Aquí en este FOLVE Y yo quisiera Decirles a ustedes Cuando han visto Ustedes Que la minoría Expulsa La mayoría Cuando han visto Ustedes Que un ápice Que es lo que Representa El ingeniero Miguel Vargas Maldonado Un ápice De una hoja Puede expulsar La mayoría Y la dirigencia Que representan El PRD Mi participación Ha sido Apoyar A este grupo Institucional Porque no es verdad Que podemos Permitirle A Danielito A Leonelito Y a Miguelito Que hagan Arreglos Dolosos Con el PRD Este PRD Ha jocado Un papel estelar Y tendrá Que seguir Jugándolo Y yo no Podría quedarme Indiferente Echándole maíz A la gallina Enjurado Sembrando mango En San Cristóbal O sentado Con los nietos Empujándolo Para allá Y para acá En una mecedora No Yo me he integrado Con ellos Y voy a seguir Por eso La explicación Ha sido muy clara Yo le agradezco La participación De la juventud De las mujeres Y de los dirigentes Jóvenes Y de los viejemos De mi época También Desde que yo llegué A la Secretaría De Agricultura Y por eso He estado ligado Durante tantos años A San José de Ocoa Y mi afecto Y mi querido Se incrementaron Más Cuando el padre King Que era un hijo Que hay que recordarlo En esta provincia Y en este pueblo Ese hombre No le temblaba El pulso Yo cuando vine La primera vez Aquí Yo no quería Sembrar frijoles Las lomas Porque deterioraban Y él me dijo ¿Y qué vamos a sembrar Si la gente pobre Se está muriendo Del hambre Y de eso es que vive Y de ahí salió Hiciéramos el plan Marena Para enseñar A manejar Nuestra cuenca hidrográfica En nuestras montañas Y los pequeños sistemas De riego Y la organización Del sector rural Y en el futuro Ocoa será El centro nacional De la producción De hortaliza Del país De los invernaderos No tengo yo La menor duda Con Ocoa No compite Nadie Ni aquí Ni allá Ni en Holanda Ni en Israel Ni en Jarabacoa Ni en ninguna parte Del mundo Estos muchachos Que están fajados aquí Que yo espero Que el trabajo Que se produzca Lo hagamos nosotros No es que no juguemos Gallo Y juguemos Se beban ustedes Sus traguitos Para que allá Siguientes Estén sintiéndose más No lo pueden hacer Pero usar La mano de obra Y preparar A esos jóvenes Del futuro En aprender Esa técnica De esos preciosos Ajíes De los tomates Que posteriormente Serán brócoli Coliflor Merejena Zucchini Y muchísimas cosas Más que van a llegar A estos mercados Y van a convertir A San José de Ocoa En el centro Más importante De América Latina De producir Hortalizas De buena calidad Ese orgullo Lo tienen que tener Ustedes Y yo en particular Lo tengo Aplausos